A seguir disfrutando nuestra música Alegría, alegría Ficarones A seguir disfrutando nuestra música A seguir disfrutando nuestra música A seguir disfrutando nuestra música Y seguimos con más y nos vamos con esto A seguir disfrutando nuestra música Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar A seguir disfrutando nuestra música 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 Por estas horas que yo pensaba que yo estaría casi muriendo No estoy loco como otros, no gusta ser mujeres y atrasar Mejor baila, 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 esta cosita no voy a divertirme Mejor baila, 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 con los picarones de esa voz sin cancion Mejor baila, 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 esta cosita no voy a divertirme Mejor baila, 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 con los picarones de esa voz sin cancion Mejor baila, mejor baila, 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 baila Mejor baila, baila Gracias por ver el video.